El cine peruano ¿Qué nos puedes contar acerca de esta experiencia? ¿Cómo lograste compilar esos afiches de la historia del cine peruano? Poco a poco me fui contactando con los directores de cine. La mayoría me donaron sus afiches cuando les expliqué de lo que se trataba. Solo era un fin cultural para que la gente recuerde, conozca, mantenga en su memoria lo que se ha producido en nuestro país. La mayoría me donó su material y otros afiches los pude comprar en el centro de Lima. ¿Y dentro de tu conocimiento acerca de la historia del cine, qué pudiste ver a través de estos afiches? La producción en cuanto a cantidad ha aumentado, porque el digital te lo permite, pero todavía dolece de fallas en cuanto al guión. Se está copiando, tomando como base el cine comercial norteamericano. Se desarrollan las mismas fórmulas, claro que con actores peruanos. Las figuras, entre comillas, de Chollywood. Que no está mal, porque en todo el mundo se hace así. Recursa a los actores conocidos para que vayan a ver tu película. Pero todavía se mantiene esa tendencia a copiar lo extranjero. Hay pocas películas que pueden ser diferentes en cuanto al guión, pero lamentablemente estas tienen poca aceptación del público, porque están acostumbrados ya a una fórmula. ¿Y existe la excepción a esa regla? Hay películas que no están, digamos, mimetizadas con el estilo norteamericano o hollywoodense. ¿Y qué han tenido éxito? Son pocas, porque para eso necesitan de un apoyo publicitario. Pueden recurrir, claro, a ciertos actores también conocidos, por ejemplo, Magallanes, de Salvador de Solar. No trata directamente la lucha armada interna que se vivió en los 80, pero sí hay referencias a ellas y creo que está muy bien desarrollado y estructurado el guión. ¿Por qué los guiones están fallando? ¿Dónde crees que está el problema de que no tenemos guionistas, digamos, que puedan contar una historia que tenga éxito en las salas, que tenga éxito en la taquilla? Creo que no se ha llegado a un equilibrio entre lo comercial y lo artístico. Posiblemente ahí esté la falla. Y por eso de ahí, como no se ha llegado todavía a ese equilibrio, o a la mayoría de los lectores no les interesa llegar a ese equilibrio porque obviamente quieren vivir ese trabajo, optan por un cine más comercial, más convencional. Creo que esa sería la principal razón. Equilibrar lo comercial con lo artístico implica también un riesgo, ¿crees tú? Exacto. Hay poco riesgo, hay miedo al riesgo. No los culpo también por eso porque quieren ir a la segura, entre comillas. Pero como dijeron, escuché una vez a un crítico de cine, Ricardo Bedoya, si vas detrás de lo que le gusta al público siempre, solo terminas mirándole el culo, dijo. Entonces, eso creo que es el principal problema, la falta de riesgo, que no solo pasa acá, también en Estados Unidos, en otros países. ¿Crees tú que el cine realmente siembra identidad en las personas? ¿El cine sirve para poder generar identidad nacional, por ejemplo? Claro, no solamente el cine, sino todas las ramas del arte, la pintura, la escultura, la literatura. Todo es un conjunto y el cine, claro, es parte de ello. Es muy importante tener un cine con el cual el público se identifique para que no solo lo vea y se entretenga, sino también piense y reflexione. Ok, y en este momento, ¿está cumpliendo ese papel, ese rol del cine peruano o crees que no está cumpliendo ese rol de crear, generar conciencia en los espectadores? No, no percibo eso porque el público ya está acostumbrado a una fórmula determinada impuesta por Hollywood y busca eso nada más. Y el director, claro, no quiere arriesgarse a darle algo diferente. Es un problema quizás del circuito comercial, que ahora se ha convertido más de entretenimiento dentro de los malls y la intención de ir a ver una película debe ser diferente a la de antes. ¿Crees eso? ¿Puede ser eso? Sí, yo creo que sí, en parte. Son, como una vez me dijeron cineasta Nelson García, son modas. Son modas de las épocas. En los 60, 70 se tendía a ser un poco más intelectual, reflexivo, introspectivo, con historias introspectivas. Pero después eso acabó y los gustos del público cambiaron, ¿no? Y es algo que se mantiene siempre, ¿no? Eso querría decir que si nosotros soñamos con que vuelvan los tiempos de los cineclub, aquellos tiempos en que todos íbamos a ver una película de Curozado, por ejemplo, ya no funcionaría en estos momentos. Ahora mantener un cineclub es difícil, ¿no? Hay un cineclub independiente que se llama Casa Bagre, ¿no? Que se mantiene hasta el momento por el ingreso de la taquilla, ¿no? Sé que da poca gente, pero no sé cuánto tiempo durará. El cinematógrafo arranco, estuvo así 12 años, ¿no? Pero ya llegó un momento en que ya la gente no iba, ¿no? Pasó la moda, como te dije, ¿no? Pasó la moda de ir ahí. ¿Y cuál es la tendencia, entonces? Así como, por ejemplo, las salas de cine se han tenido que reubicar en centros comerciales. Sí. Y en ese momento los periódicos están desapareciendo. ¿Cuál es la tendencia del cine? ¿Qué es lo que tú ves que va a pasar con el cine? Yo creo que los cineastas tienen que adaptarse a la realidad, ¿no? Si no, no van a poder mantenerse, sobrevivir, ¿no? Seguir en lo que les gusta, ¿no? Cuando apareció el internet hace años se dijo que el cine iba a desaparecer, que la televisión iba a desaparecer, que ya no se iba a publicar libros, etc. Pero se tiene uno que adaptar a la realidad para poder mantenerse en lo que le gusta hacer. ¿Eso quiere decir que hay que generar plataformas virtuales? Exacto, que son una gran ayuda, ¿no? Una gran ayuda, es una fuente de trabajo también para los mismos cineastas, ¿no? Para los cinéfilos uno se entera de novedades también, ¿no? Que no ves en la televisión comercial. ¿Qué opinas de crear una plataforma virtual tipo Netflix donde se proyecte la historiografía, toda la historia del cine peruano? Me parecería fantástico, ¿no? Me parecería genial que se haga, ¿no? Creo que sería un apoyo más para la cinematografía peruana y los mismos cineastas. Y los estudiantes de cine, ciencias de comunicación, etc. ¿Qué opinas acerca de la posibilidad de crear una plataforma virtual tipo Netflix para poder exhibir el cine nacional? Pienso que la existencia de una plataforma virtual para exhibir cine peruano sería fantástico, ¿no? Genial, muy instructivo también, ¿no? Y daría la posibilidad de, no de que los cineastas sigan trabajando, ¿no? En lo que les gusta, ¿no? Compartirían su trabajo, ¿no? Reflexionarían sobre él, sobre el mismo también, ¿no? Se difundiría más el cine peruano a nivel mundial, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que el mundo conozca que se está haciendo cine acá, ¿no? Etcétera. ¿Qué opinas acerca del cine regional en el Perú? El cine regional tuvo su buen momento de producción, ¿no? A mediados de la década del 2000, si no me falla la demoria. Pero como en provincias se empezaron a crear multisalas, esto se reflejó en la asistencia de sus espectadores, ¿no? Se ha reducido la cantidad de espectadores en provincia, sobre cine regional me refiero, ¿no? Ya que la población acude más ahora a ver cine comercial, que se ve en los multisalas, ¿no? Ahora, sobre la producción, sobre el trabajo de los cineastas regionales, pienso que aún tienen fallas en el guión, ¿no? Recurren a historias convencionales también. Es cierto que en sus películas implantan sus tradiciones orales, ¿no? Sus tradiciones ya conocidas de personajes fantásticos, ¿no? Hacen también melodramas, pero son ya con historias previsibles y conocidas, ¿no? Hay dos cineastas regionales que están destacando, ¿no? Como es Omar Forero, de Trujillo, y Miguel Barreda, ¿no? Que tienen estudios universitarios de cine, ¿no? Los demás cineastas regionales hubo un tiempo en que eran gente que se dedicaba a otras cosas, ¿no? Pequeños empresarios o incluso campesinos que vieron en el hacer cine una posibilidad de ingresos económicos, nada más, ¿no? Después ya hubo una segunda generación que proviene de universidades. No necesariamente de comunicación social, pero que un poco han mejorado los argumentos, ¿no? Bien, y respecto a la financiación de manículas, ¿hay un problema con el tema del crédito? ¿Hay un problema con el tema de financiar o de capital que se puede utilizar para una producción? Sí, claro, ¿no? Se presentan para los concursos que organiza la oficina de la DAFO, la Dirección de Cine del Perú, del Ministerio de Cultura. Muchos quedan fuera, ¿no? Solamente hay presupuesto para apoyar la producción de seis largometrajes al año, ¿no? Y un promedio entre 10 a 15 cortometrajes, ¿no? No es todavía limitante, ¿no? Es importante que la empresa privada apoye el cine peruano. No es solamente el hecho de apoyar cine, sino que estás apoyando cultura, ¿no? Eso es importante, ¿no? Se recuerda a otros medios como el crowdfunding, ¿no? Creo que se le llama así, pronuncio mal en inglés. Para que se puedan concretar estos proyectos, ¿no?